Soquilo que es fabulositos Soquilo que de que Ni que el maleante Ni que el único que habla al revés Si Duro Vamos a hablar al revés Rápidamente la OPE Te hablaré así Y te cantaré así Que sopa la OPE Pues pelado que pasó Te hablaré así Y te cantaré así Los fabulositos y el maleante Hablando al revés Ustedes Querían saber como yo hablo al revés Al revés hablo yo Como saber que querían ustedes Es fácil no se pierdan Traten de entender Entender de traten Pierdanse en los fáciles Complaceden Conocer a todos mis estudiantes Estudiantes mitos dos a conocer Un placer fue Es lo más fácil de ciencia Que puedes aprender Aprender puedes que ciencia de fácil Más lo es Quieres pasar mi clase Tienes que hablar al revés Al revés hablar que tienes clase Mi pasar quieres Te hablaré así Y te cantaré así Que sopa la OPE Pues pelado que pasó Te cantaré así Y te hablaré así Los fabulositos y el maleante Hablando al revés Al revés Es un lenguaje que cualquiera puede hablar No es difícil es fácil Lo tienen que tratar Somos maestros de la música Y te vamos a enseñar El nuevo talento que se fue internacional No te apures fabulositos Cójalo con calma Aquí no hay apuro Solo habilidad También los fabulositos Tienen que practicar Practicar que tienes Los fabulositos también Te hablaré así Y te cantaré así Que sopa la OPE Pues pelado que pasó Te hablaré así Y te hablaré así Los fabulositos y el maleante Hablando al revés Hay veces quiero hablar correcto Y me sale al revés Al revés Saleme y correcto hablar quiero veces Ay Yo no sé si me entienden Pero eso es normal Normal es eso Pero entiendenme Si se no yo Yo hablo al revés Regularmente Mente regular al revés Hablo yo Si no te gusta como yo hablo Déjame tranquilo Tranquilo Déjame pues yo hablo como gusta Si no Te hablaré así Y te cantaré así Que sopa la OPE Pues pelado que pasó Te hablaré así Y te cantaré así Los fabulositos y el maleante Cantando al revés ¿Cuál es el chiste? ¿Cuál es el chiste? ¿Só que es lo que tú crees? ¿Que la estás botando? Claro que la estoy botando Tú lo estás oyendo La estoy botando Me gustó, me gustó Vamos a seguirlo Nosotros somos los plain y tú Tú, plain y lo somos nosotros Yo hablo al revés Y no me creen Escuchen Escuchen creminos Si al revés Hablo yo Manza idea la que tengo yo Yo, yo tengo que la idea es manza Chalalala Aquí está el maleante Y osito el aquí Chalalalalala Te hablaré así Y te cantaré así Que sopa la OPE Pues pelado que pasó Te hablaré así Y te cantaré así Los fabulositos y el maleante Hablando al revés Ustedes Querían saber como yo hablo al revés Al revés Hablo yo como saber ¿Qué te hago ustedes? Es fácil No se pierdan Traten de entender Entender de traten Pierdanse No fáciles Con placer en conocer A todos mi estudiantes Estudiantes Mi todos a conocer Un placer fue Es lo más fácil De ciencia que puedes aprender Aprender pues Es que ciencia de fácil Más no es Quieres pasar mi clase Tienes que hablar al revés Al revés Hablar que tienes clase Te hablaré así Y te cantaré así Que sopa la OPE Pues pelado que pasó Te hablaré así Y te cantaré así Los fabulositos y el maleante Cantando al revés Te hablaré así Y te cantaré así Que sopa la OPE Pues pelado que pasó Te hablaré así Tienes que hablaré así